Hola, queridos amigos, la situación de cara al cambio climático ya se ha vuelto imposible. Nada más hay que recordar que llevamos ya dos años que los tomates, por ejemplo, para a mitad de agosto, aquí en el Valle del Ebro y en parte de Aragón han dicho, aunque no sea el Valle del Ebro, que se socarran. Yo he tenido huerto y lo he abandonado porque no me da la gana estar, además, semillero autóctono, de tomate, de semillas pasadas de generación en generación, como todos sabéis. Pero no es de recibo que estés preparando las semillas, sacando los plantones, trasplantándolos, preocupándote del riego, preocupándote de las plagas, preocupándote... Uf, en definitiva, un trabajo y que llegue a mitad de agosto y se socarren las plantas completamente, pero no solo a mí, a todo mi alrededor y en todo el Valle del Ebro. Eso no es de recibo, pero que llevamos dos años. Ya la gente que puso el año pasado dijo que eso había pasado ya el año pasado. Yo no creí que este año... Pensaba que exageraban. No, no. Me ha pasado ya a todos los de mi alrededor. No sé si recordaréis, la gente que tiene huerto de toda la vida lo recuerda. La gente joven que no habéis tenido huerto o la gente mayor que nunca ha tenido huerto no lo sabe. Pero estamos a 3 de noviembre. Todavía tenían que estar esas plantas que se socarraron en agosto, todavía tenían que estar funcionando ahora a 3 de noviembre, que aunque los tomates ya no maduran lo que tenían que madurar, las plantas deberían estar verdes, las mismas plantas cargadas de tomates verdes, que recuerdo que en algunos sitios cortaban o arrancaban las matas, las colgaban boca abajo de un madero y los tomates iban madurando poco a poco y algunos llegaban a la final de la maduración para Navidad. De esas mismas matas que se secaron en agosto y los que habéis tenido huerto y habéis hecho eso, lo corrobaréis... diréis que es verdad. Bueno, corrobar... En fin, lo podéis certificar. Corromoraréis... Bueno, los pimientos les atacaba tanto el sol que se harían unos corronchos así de quemados, quemados los pimientos, que flipas. Oye, así no se puede trabajar. La falta de insectos hacía que, por ejemplo, los carabacines, en mi caso, tuve con un pincelito, que lo tengo por aquí... Mira, ahora lo guardo... Mira, lo tengo por aquí... Igual ya lo he recogido. Pero tenía, veo, por aquí un pincel... Ah, mira, aquí está. Este pincelillo... Este pincelillo lo llevaba en la mochila, ves que está incluso un poco amarillo todavía, del polen, del polen, porque utilizaba para poder coger carabacines. Porque con la falta de insectos, que tanto fumigante y sobre todo cuando están los almendros y los productos en flor, pues tenía que coger polen de los machos y darle a las flores de las hembras. O sea, todo un desastre. Le echan la culpa al cambio climático, pero también es a los fumigantes. Bueno, pues resulta... Ahí lo he metido otra vez, no sé para qué. Que el tema del cambio climático, ya veis que es un problemón para algunas especies, pues igual no le afecta tanto, pero la cantidad de noches tropicales, 44 grados que llegamos muchos días, a 42 barbaridad de días. Incluso algún día llegamos a 44 grados diurnos en el Valle del Ebro. Las noches, no bajamos muchas noches de 35 grados. Como el año pasado ya se les socarraron las plantas, pues este año mucha gente había puesto una cubierta de sombreo para el sol implacable, liberar del sol implacable a las tomateras. Pero ¿qué pasa? Efectivamente, la socarrina del pegar el sol directamente se la libraron. Pero en la temperatura medioambiental al sol y a la sombra, eso no había forma de liberarlo. Aunque pusieran mallas de sombreo, por dentro de las mallas de sombreo estábamos igual a 42 grados. Con lo cual las matas se socarraron. Tiene la agricultura un problema. La gente que se dedica sobre todo a criar comida o alimentos humanos tienen un problema. Pero otro problema gordo también tiene la humanidad que tiene que traer productos de fuera que sabe Dios cómo los criarán, con qué agua los regarán, que puede ser con vertederos de las ciudades porque hay sitios por ahí que traen productos y en esos países tienen muy poca agua potable. Utilizan mucho, tal vez sin depurar, aguas residuales de las ciudades. También hay que tener en cuenta que no están tan protegidos, tan controlados de los productos que echan de fumigantes antiplagas no tan controlados como la comunidad económica europea. Aunque los de aquí tampoco somos angelitos y siempre echan un poco más de la cuenta para que sea más efectivo. No cosa heche y no funcione. Bien. El problema es superlativo pero da una oportunidad también al agricultor, sobre todo al que vive en la periferia de una gran ciudad como es por ejemplo Zaragoza, con sus casi o ya 700.000 habitantes, no es de las más grandes pero no deja de ser ya importante la cantidad de gente que vive aquí. Ante un problema global, un problema que es de todos, tal vez lo mejor sería una defensa, una unión común entre todos. Si el problema es de todos, para solucionar ese problema es mejor la cooperativización y la unidad de afrontar este problema entre todos juntos. Entonces ahora señalaré un par de modos que van a ayudar mucho a, no digamos, a enriquecerse pero sí a conservar su dignidad económica y moral. ¿Cómo? Llegan los fríos, llegan los calores duros, esos calores de cuarenta y tantos grados que vamos a más. Ya llevamos dos años, pensamos que solo sería el año pasado, yo no me creía que este año volvería a ser y a mí se me han quemado los tomates y los pimientos, sobre todo dañados por la insolación y la gente no le digas que el pimiento es muy sano, es muy bueno, tal, pero que lleva un corroncho quemado. Los tomates para fumar, tabaco, las plantas. A todo el mundo en Zaragoza, ¿vale? La solución del sombreo no fue suficiente. Yo no puse sombreo, la gente puso sombreo y no le funcionó. Entonces, es lo siguiente. Tenemos una gran tecnología de captura de fotones y con eólico para generar electricidad. Poner unos invernaderos que no hace falta sombrearlo, unos invernaderos más un invernadero todavía, pues si tienes 40 grados dentro se montarán 60 o 70 grados. No. Para eso tenemos la energía solar, para crear electricidad, no chupar de la cuenta que tienes que hacer un contrato con eléctricas que te machacará el dinero verano e invierno y si eso solo son un mes, el problema o mes y medio, el problema gordo del calor intenso del cambio climático, todos unidos, por ejemplo, por pueblos, por vecinos, colindantes, por amigos, es una gran oportunidad para tener muchísimo trabajo para todos bien remunerado y dar un producto de calidad que la gente enseguida reconocerá, alabará y consumirá. Se junta fulano, mengano, zutano, hacen cooperativa, piden las licencias y los permisos y las ayudas económicas por parte de la DGA, por parte del Estado o incluso del ayuntamiento donde residan. Ayudas las que haga falta y si puede ser a fondo perdido también en pro de que es un bien general no solamente para mí que quiero ganar más dinero que agricultor, no, es el bien general de trabajar con salubridad y que no falte una constante llegada de alimentos a la población cercana de 700.000 habitantes. Se ponen los invernaderos lo grandes que haga falta hasta donde lleguen las perras y se ponen unas placas solares que cada día afortunadamente son más eficientes y se hace falta molino cualquier cosa menos chupar de las sociedades eléctricas que trincan lo que pueden en beneficio para ellos. Estamos hablando de beneficio para el agricultor. Entonces cuando llegan los invernaderos tampoco tienen que tener la temperatura digo perdón la altura estándar más que hasta donde creamos que van a llegar de altura las tomateras que crecen las tomateras crecen si las dejas verano e invierno ni te cuento entonces eso habría que ver si queremos cortar ya ahora en noviembre que no haya tomateras o queremos seguir con tomates criando en invierno eso ya porque sería cuestión aunque también se puede cortar y salen esquejes nuevos de abajo ojo que también se pueden mantener que no hace falta que sea crecer 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 como hacen en Holanda esto sería más adecuado solo para esos días duros de calor habría que levantarlos o correr los plásticos o el sistema que sea de cobertura y solamente extenderlos y cerrar para generando luz en cantidad meter aire acondicionado a los tomates eso para pagar entre todos y repartir también el dinero entre todos un sistema de aire acondicionado que baje esos grados a 30 que tampoco hace falta estar como en casa a 22 grados en manga corta en verano que casi tienes frío en casa sino justo rebajar los grados esos para que no se te achicharren las tomateras ¿vale? los pimientos los pepinos también sufrieron muchísimo y todo esto bien solo son rebajar unos grados tal vez el montaje eléctrico de placas solares eólico las dos cosas baterías todo subvencionado por supuesto pedirlo 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 y luchar para que llegue y si hace falta poner alguna perra de todos sería pero claro luego tenemos la otra cosa que es bueno dentro de un circuito cerrado habría que hacer ya veréis ya habría que hacer una intensa que para eso tienes un negocio y tenéis un invernadero y vais a ser muchos un común mirar las plagas incipientes porque habría muchas veces que levantar los plásticos por la ventilación ya sabéis el que corra el aire muy importante para la agricultura y llegarían plagas mariposas que ponen huevos los huevos se convierten en gusanos y los gusanos se comen las plantas entonces habría que tener un control de decir tengo caracoles pues a recoger caracoles y si hace falta venderlos al mercado habría que tener un control de haber han puesto la mariposa de la col me acá está poniendo huevos y hay pues quitarlos a mano siempre que sea posible ¿para qué? porque te puedes ahorrar de esa manera hasta el 60% de fumigantes el trabajo de fumigar el dinero de los fumigantes y que luego se lo come la gente es que he pasado los periodos de 3 o 4 días queda inerte y ya no hace daño de eso nada monada aunque lleven dos meses que se van acumulando sabes alrededor del rabo de las frutas o de los tomates que haces así y está el polvo que ha salido de un fumigante todo fumigantes preventivos que fumigan 14 o 15 veces preventivamente para esto preventivamente para lo otro preventiva de eso nada monada estar alerta e ir quitando a mano un gusánico lo quito lo chafo al suelo ya sirve de sustrato otro gusánico o vamos a repasar un día gusánico ya llevo 100 quitados y ya llevo no fumigas pero claro si una plaga como la araña roja o la tuta se te apodera no queda otra que fumigar pero ya hemos ahorrado ahí por lo menos un 60% de trabajo y de venenos tanto al suelo como al alimento ya veréis ya a donde vamos a parar eso por un lado todo cooperativizado todo un común todos los gastos y los beneficios otra cosa sería en las lindes de todo esto criar arbustos tipo zarzas tipo vejucos les gusta mucho el espino blanco para que críen pájaros y septívoros como por ejemplo las currucas la capirotada la mirlona la cabecinegra poner cajas nido aunque fueran postes o tener árboles por alrededor para que críen los herrerillos los carboneros otra caja tipo caja para que críen los murciélagos porque la mariposa ya sabéis que no solamente son nocturnas sino que las mariposas las polillas no digo diurnas que las mariposas polillas nocturnas también depositan huevos y muchas de las larvas que veis comiéndose vuestras cosechas son de mariposas nocturnas de polillas entonces hay tanta insecto por la noche como por el día todo eso es susceptible de que ponga huevos y se coman las larvas entonces lo que tenéis se coman las plantas entonces para que tener una una defensa contra esas contra esas plagas tenéis que tener pájaros y septívoros que al matar al exterminar a los pájaros y septívoros tenéis que echar más fumigantes y además preventivos entonces si crían los herrerillos los carboneros las currucas de tres o cuatro especies en arbustos en plantas arbustivas perennes que no hay que plantarlas cada año sino las vais sembrando o plantando eso va creciendo y si queréis luego con el tiempo ir podándolas un poco para que no se vayan de madre cajas nido como digo para los para los murciélagos cajas nido para los mochuelos cajas nido para los cernícalos eso es todo con subvenciones mirando a los expertos ornitólogos científicos donde colocarlas pero si tú tienes mochuelos por la noche tienes murciélagos y tienes cernícalos que tienes una pareja o dos criando por allí luchan contra algunos contra los insectos y los murciélagos y los cernícalos comen también insectos que no vea sobre todo los más grandes los que más daño pueden hacer el mochuelo come también hasta gusanos y muchísimo roedor tanto el cernícalo como el mochuelo fijaos todo eso hacer un mundo maravilloso para los pájaros para que no tengáis que echar tanto fumigante ¿a dónde quiero ir a parar? porque decía ya veréis ya luego está que los precios me cago en la mar salada es que tú te crees tanto tinglao invernadero juntarnos y tenéis que juntaros porque esto es un problema global y si no os globalizáis vosotros no vais a poder con este problema no vais a poder y va a ser todo importaciones de fuera y vuestros productos cada vez más baratos pero para ser mejor que ellos y ser muy conocidos si por ejemplo tenéis en ese pueblo en esa comarca en esa zona los más simpáticos los que tienen buena presencia los que tienen son dichagacheros los que quieren los que son descaradillos que sabes que tienen un un tiene una forma especial de sed ¿cuánto vale un tractor? pues un tractor vale 250.000 euros macho ¿para qué quieres llevar 700 hectáreas? ni 400 ni 300 más tarde de trabajar fumigar envenenar las tierras pagar semejante tractor todo lo que consume los aperos que valen los aperos de esos tractores valen muchas perras pues igual es mejor ¿sabes a qué precio van ahora los locales en Zaragoza? tiraos van tiraos de precio van tiraos de precio porque las grandes superficies como Gran Casa Plaza el Corte Inglés el Leroy el no sé qué todas las tas grandes el Carrefour están se han se han comido el Belén Bendito y ahora la gente la inmensa antes que todos los locales estaban ocupados cualquiera se buscaba la vida estas grandes superficies se les ha comido el terreno al pequeño autónomo se les ha comido el terreno y ahora están los locales tirados de precio yo sé locales de 65 metros que no estaría mal una cámara unos servicios unas estanterías y a vender 65 metros metes en material que repones a diario por 35.000 euros el local vosotros estáis comprando tractores de un cuarto de millón pues ahí montáis tienda y en lugar de meterlo al sistema como todo el mundo los mete que es a llevarlo al mercado Zaragoza y a común me paga a 30 céntimos el kilo hoy va no puedes imponer invernaderos no puedes hacer todo este tinglao que digo yo de placas solares para enfriar para cargarnos el cambio climático por ejemplo no podemos con 30 céntimos el kilo no no salen las cuentas así no pero si tú haces un mundo paralelo de distribución sin tener esto es un sistema legal crear un sistema realmente efectivo de salubridad para la gente porque es entre los pájaros que te están quitando un 15% de los fumigantes y tú que estás quitando las plagas a mano todo que puedas y si se te apodera entonces sin fumigas pero estás quitando el 60% de fumigantes estás dando una calidad extrema que nadie en el sistema de distribución de ahora va a conseguir dar calidad y sobre todo sano sin problemas luego de tanta enfermedad que están cogiendo de cánceres de malformaciones congénitas echando herbicidas echando purines de cerdo donde al año que viene tienen que criar hortalizas pues creéis un mundo paralelo hay uno ya establecido que es el sistema de distribución actual pues todo se hace el paralelo incluida la tienda y coges esos chicos chicos y chicas y más mayores gente esos tan guapos tan jóvenes tan frescos algunos son tan dicharacheros simpáticos limpios siempre bien arreglados siempre todo bien limpios bien afeitados bien si hace falta su cosita blanca para que no caiga un pelo y llegáis pero que esto lo podéis hacer igual luego extenderlo a pollos gallinas conejos huevos almendras tostadas lo que queráis fruta vuestros melocotones las cerezas todo cuidándolo sobre todo con limpieza química que no haya lo mínimo hombre si aquí es un fatal hay que es un fatal pero lo que no se puede hacer es 15 veces preventivo pero que entonces tú montas esa serie de tiendas y no lo vendes a 30 céntimos que es cuando te viene despabilado del merca el mayorista que luego lo vende él a 1,25 claro tú no te has visto a nada nadie él va con el camión carga y luego descarga luego vende luego claro también él tiene que ganar dinero pero tú todo el año ahí criando para que te lo venda que lo compre a 30 céntimos pero ¿qué es esto? pues tú coges en la tienda va en una furgoneta una camioneta que va repartiendo por todas las tiendas que has abierto en la ciudad de Zaragoza que casi tiene 700.000 habitantes va repartiendo por esa media docena de tiendas o esa decena de tiendas que tienes distribuidas eso es totalmente legal vamos autorizado registro de sanidad y lo que haga falta y vendes a precio de mercado si a ti te están pagando a 30 céntimos tú lo vendes a la tienda a 1,99 ¡anda! entonces sí que salen las cuentas si tú tienes un tomate de puta madre que es que ahora va el tomate a 3,4 euros incluso para el verano el bueno el rosa por ejemplo a 4 euros y aquí te están pagando a cuánto a 50 céntimos pues tú vendes en la tienda bueno como es directo del productor en lugar de a 4 euros aún lo vas a vender a 3,50 y la gente por el seguro aquí como locos y sacáis todo el material en esas tiendas que tenéis colocáis a la gente más dicha arachera que serían unos a trabajar en el campo otros a hacer la distribución y otros a vender los productos y sacáis un pastizal que os da para pagar las instalaciones eléctricas las placas solares perras para todos en casa sin tener que meteros en esas tandadas de trato y siempre un tractor se hace viejo y al final lo vendes es casi como chatarra pero un local sube de precio tienes locales en Zaragoza que son en perpetuo como no caigan bombas son en perpetuo y para rematar pues fíjate es así de fácil o sea que no que simplemente pues que eso no es no es no es no es oye nadie dijo que fuera fácil hay que currárselo hay que hacerlo pero si no ten hacéis la alternativa ya de dar un paso por delante del cambio climático el cambio climático se os comerá a vosotros porque hay gente que por mucho cambio climático que tenga tienen mejores temperaturas que pueden criar sin ese problema que tenemos aquí eh se nos comerán por los pies y comeremos mierda y lo que quería decir y aquí con vosotros comeremos bien que se me había ido del bolo pero ya me ha ya me ha vuelto es que recuerda y bueno y como la gente porque abramos un local van a venir a comprarnos todos a nosotros o que todos irán a compraros a vosotros efectivamente porque también tengo una experiencia sobre esto y estoy hablando esto a base de experiencias y de cosas que sé a muy bien seguro me presentaré diciendo que soy hijo de agricultor que trabajé en agricultura que teníamos vacas criábamos terneros de engorde hacíamos todos los productos que hiciera falta en el campo de regadío para nuestros ganado y sé de qué puedo hablar y teníamos huerto de la tierra las patatas he tutoreado tomates he hecho semilleros he tenido huerto muchos años o sea que sé perfectamente lo que hay y luego aparte he sido autónomo toda mi vida he vivido del negocio toda mi vida y sé muy bien lo que es el negocio cosa que a lo mejor un agricultor sabe trabajar muy bien sus productos sobre todo fumigando y luego pero luego carece del negocio que supone externamente que llega un señor les compra masivamente el producto a 30 céntimos y toma y se queda con la miseria y el otro con la riqueza la riqueza que tú has criado ¿qué quería decir con esto que he dicho? pues que una vez tuve de experiencia y unos amigos míos muy buenos amigos me enseñaron muchas cosas sobre el negocio que montaron no sé si recordaréis alguno que veáis este vídeo en Zaragoza una tienda de ropa que se llamaba número uno canario bien según ellos su teoría y les funcionó muy bien si montas una tienda que se llame número uno canario una se enteran los de alrededor los que pasan dudan compraré la ropa era fabulosa yo les compré una ropa ahora tengo por ahí que ya no me vale porque estaba yo muy delgado tenía poco más de 30 años y muy trabajaba duro y ya pero era una pasada macho lo que trajeron lo que mismo que podéis hacer vosotros producir sin venenos ni nada de esto eso puede ser semillas autóctonas o bueno eso va casi como queráis pero sobre todo sin venenos y montaron tres o cinco o seis yo que sepa tres pero que podían haber montado cinco o seis si no lo estuvieran querido porque montar una tienda de ropa al fin y al cabo entonces que no había que aún no estaba ni gran casa fíjate ni no estaba plaza ni estaba puerto venecia ni nada el corte inglés pelado como aquel que dice entonces montaban una tienda de ropa una que era una nave pintada con unas con unas barras de acero inoxidable colgaos aquí las cosas la gente veía iban al probador y ya está o sea que el montaje era barato y montaron creo que tres pero puede que me recuerde que sean seis ¿qué pasa? si tú montaslas para vender los tomates los pimientos las lechugas las escarolas las borrajas las acelgas las berenjenas las judías verdes todo esto que hay los guixantes las habas los guixaltos todo esto que podéis crear en temporada sobre todo ya te digo que lo del calor lo de crear luz para hacer vuestra propia luz no enganchís nunca de eléctricas para bajar esos grados bajo el techo bajan los grados ya no se os queman y aún atendíais las mismas plantas produciendo los tomates luego en esos mismos sitios si queréis los colgáis y ya madurarán entonces ¿qué pasa? que se hicieron famosísimos a ver que no conocían Zaragoza que algunos son era el número uno canario en ese mismo los de ahora no porque no lo habéis conocido pero en la realidad cualquiera cualquiera que lo recuerde que sea de Zaragoza se acordará que había una serie de una cadena de tiendas que se llamaba número uno canario pues lo mismo pasaría con lo de las frutas y verduras no es que son de la zona de Montañana que sabéis que Montañana es una tierra y fabulosa porque es tierra de Sasso que es donde donde las piedras de calcita lo que hacen es o de lo que sea de calcio de calcita las piedras pues ya sabéis que las plantas chupan por la raíz por las puntitas de las raíces por mucha raíz que veáis por los laterales no chupa nada solo chupa por las ramificaciones que tienen en la puntita un agujerito finito finito y comen anabol comida sustrato anabolizado por eso donde hay calcita donde hay piedras de calcio por el suelo lo que hace es que de ahí con los riegos con el agua siempre se disgrega siempre se diluye algo de la piedra chupa y la planta luego está mucho más sabrosa llena de minerales no solo de calcio entonces lo que quiero decir con esto es que si coge fama para eso estaría la publicidad si hace falta ponéis un monitor en el escaparate con un reproductor de vídeo con un vídeo hecho de cómo trabajáis sin fumigantes con los mínimos venenos posibles todos semillas de calidad comida bien de calidad y directo desde el campo y acordaos que por ejemplo están haciendo lo de Bonaria que están haciéndolo bajando de la muela antes de llegar a a a la almunia de Doña Godina están montando ahí un tinglao con no sé cuántos miles de trabajadores que va a ser la muerte veneno para la gente porque encima te salen por la televisión que dicen ah del campo a su casa jodo y pasa por Bonaria que lo que hacen es trocearlo lavarlo sumergirlo en productos que los habéis visto en la red que cogen una una lechuga mustia lo meten lo sacan y hace la lechuga joder y luego la meten en estantería metida en bolsa y se pega así 15 días oye más fresca que una rosa que parece que la han cogido ayer eso es veneno puro y está triunfando pues hay que hacer algo paralelo a eso pero de verdad de que realmente cogisteis ayer cortasteis ayer la lechuga y esta mañana ayer por la tarde la lechuga y esta mañana las tenéis en estantería realmente sin sumergirla en esos productos y eso si es del campo a su mesa no como lo que están haciendo en Bonaria que es la muerte para la humanidad porque y encima tienen la jeta de decirte que es del campo a su mesa pero tú eres del campo va a Bonaria en Bonaria le echarán los productos que haga falta para que no recuerdo yo cuando vendía marisco a la plancha que la gamba viene toda congelada jamás venía una gamba fresca ni de Andalucía y lo que hacían era había un par de que no tres que yo no quiero acordarme quienes son que lo que hacen las gambas congeladas pescaban al tamar por los buques congeladores los metían al agua las descongelaban y luego las arreglaban por eso la gamba fresca viene siempre un poco descabezada porque ha sido manipulada de alta mar sale perfecta y al congelador pero luego la meten al agua y al colocarla otra vez de nuevo en las cajas bien puestecita se descabeza por eso la gamba fresca siempre viene descabezada pero porque no es fresca es descongelada y le echaban un producto amarillo para que no se ponga la cabeza negra y la venden como un hielo bonito hielo perfecto por encima que recién elaborado y que gamba más fresca no que gamba más bien descongelada y encima te comes el producto químico para que no se ponga la cabeza negra y encima la gente identificaba a la gamba fresca por el producto que habían hecho químico para que no se pusiera negra la cabeza distinguían el olor de la gamba como huele a fresca no al producto que han hecho perdona así de poca sabiduría tiene la gente pero yo como vi vivido de eso 30 años pues lo conocía perfectamente para fresca la sacada del buque congelador que la sacaban moviéndose del mar y automáticamente 3 minutos ultracongelada sin ningún producto ese era el bueno y ese era el que vendía yo pues lo mismo tenéis que hacerlo del campo no como lo que están haciendo en ese complejo que hay que es el término de epila que tienen la jeta de decir del campo a su mesa pasando primero por una elaboración fábrica sabe Dios lo que echarán allí y ha troceado y todo porque como casi no hay que trabajar tanto claro para pagar pisos de 250.000 o de 300.000 euros joder que si hay que trabajar no da tiempo ni a trocear una lechuga para 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 hacer más que venga que venga ya troceada y todo para llegar a arreglarla y para adentro hombre hay mucha gente que sí que puede y es más hasta eso sí que tienen tiempo para trocear la lechuga no me jodas pero una lechuga sana una lechuga sin productos químicos que que si no te la comes se la hacía claro pero si tú la has cogido ayer por la tarde y la gente lo sabe que de la de la de la este esta cadena de tiendas de productos del campo que ya no te lo van a pagar a 30 céntimos lo vas a vender tú a 1.99 o a 3.50 depende del producto ya no que no te chuleen y con eso te da para pagar las baterías hay que renovarlas dentro de 20 años para sueldo para todos claro lo entendemos o no lo entendemos y así luchamos contra el cambio climático adelantándonos que queremos frío pues producimos frío con el sol que tanto nos está jodiendo ahora se convierte en nuestro aliado ¿eh? fumigantes utilizamos la naturaleza y nuestras manos no enelvar allí y esperar voy a fumigar que se habrá llena un hombre pues no estés tanto en el bar igual le tienes que dar un repasico para que esos gusanos que ha puesto la mariposa igual no se te apoderen ¿eh? y no tienes luego que fumigar y todo eso que la gente lo sepa y que si os asís famosos en Zaragoza así y que si luego el vecino que no quiere ser agricultor quiere poner unas gallinas auténticas con huevos también que quiere tener una granja una mini granja de pollos que también hablaban de que habían mini mataderos ambulantes autorizados que iban matando por ahí un ganao por los pueblos pues para que se quería criar un cerdo el que se cría un par de cerdos para tener comida en casa el que ha criado por él el que ha criado unos pollos el que ha criado unos conejos sí señor sí había un matadero ambulante por ahí por Castilla me parece creo que Castilla-León yo lo leí pues hacer un matadero en esa zona explícita para la gente que se quiera apuntar a vender estos productos en estas tiendas del campo realmente sin pasar por un centro de elaboración del campo a la mesa a la tienda y en esa tienda solamente luego hay que poner un congelador o poner unas cámaras frigoríficas con vitrina si puede ser subvencionado y si no pagado a plazos y si no en mano porque vais a hinchar de ganar dinero así de claro es que yo mi familia mis padres ya fueron autónomos y negociantes yo fui negociante toda mi vida pero es que también los padres de mis padres mis abuelos también tenían negocio los dos por ambas partes entonces cuando nos sentábamos allí en la mesa con mis hermanos y mis padres a comer solo pillábamos oído de mis abuelos de mis padres unos tenían la taberna la tasca otros tenían la música del baile otros tenían el horno que además iban a amasar para el pan además tenían molino en este plan claro entonces para mí no esto para ser así de esta manera tienes que pasar muchas generaciones entonces la gente que no que no ha sido nunca mira a producir masivamente tal vez bueno y que luego venga uno que es un listo y te lo paga a 30 céntimos o a 15 o a 10 hombre hombre crea melones que aquí hemos estado pagando con lo que pesa un melón no lo que pesa una sandía hemos estado pagándolo a 1,99 no me jodas y a vosotros se han pagado a 10 céntimos hombre no hombre crear vuestras propias tiendas en vez de comprar tractores tan caros aquí debajo tengo un local de 65 metros menuda tienda podéis montar allí solo con vuestros productos y se paga a 30 años un joven lo pone hipotecado y paga a 100 euros al mes y uno por ahí de alquiler que no es nunca tuya te cobran 600 euros y se quedan tan tranquilos y si no son capaces de tenerla cerrada pero el que quiere vender quiere vender de verdad enganchar las perras de golpe y librarse porque cuesta más el IBI que el tenerla cerrada o el alquiler no funciona y luego no funciona porque no estamos hablando en el mismo término de lo que estamos hablando ahora de producir en el campo y tus productos venderlos allí pero 100 euros al mes te cuesta hipotecarla que al final es tuya o si tienes la pasta lo pagas en mano de la cascada ya no pagas alquiler entonces esa es mi mi idea y si no lo hacéis así la climatología se os va a comer por los pies a llorar pérdidas a llorar ayudas porque no tenéis la culpa de nada pero se puede actuar se puede uno apoderar del cambio climático puede hacerlo alialdo tuyo y marcen zonas como por ejemplo montañana peñaflor y todo esto que el agua no os va a faltar nunca porque afortunadamente el gallego el río gallego es constante y yo creo que la generación es la gente viva de ahora no verá eso seco nunca y siempre aunque el río bajara muy poquita siempre perforando el suelo tendréis agua constante sin parar del subsuelo no como en otras partes que no se repone ahí sí se repone bueno amigos eso es lo que quería esto espero que os haya gustado y si no os ha gustado pues claro yo pienso que va a ser más el problema vuestro que mío gracias y ya nos veremos en otra ocasión hasta luego buenas tardes buenos días perdón que es por la mañana